¡Mamá! ¡No tengo calcetas! Como mencionó Mara, tengo 20 años trabajando en TI. Y tengo aproximadamente 12 años trabajando con diferentes metodologías ágiles. Esto me ha llevado a buscar que ágil no solamente funciona dentro del trabajo, sino fuera del trabajo. Y para empezar a escribir eso, puse un card on board en casa. Puse un card on board, plumas, postes, para que todos en mi familia pudieran participar. Pero sin embargo, encontré que algo estaba faltando, que no era suficiente, no lo era todo. Y en una conferencia de Dave Thomas, quien es una de las personas que escribió el marco salvaje, él decía que usamos la palabra ágil en un contexto erróneo. Decimos qué metodología utilizas, ágil y qué das tu computadoría en ágil. Pero la verdad es que ágil es un objetivo y no es un objetivo. Entonces, eso me llevó a buscar otra vez los valores y los principios y empezar a retomarlo. Y esto es un experimento que les quiero compartir. Les quiero compartir. Quisiera escribirlo con un pequeño equipo que tenga un desarrollo. Pues, ¿qué necesitas? Entonces, ¿qué proceso? Necesito modificar niños de Dave 10, 7 y 5. Nuestro proceso de la mañana. Entonces, implementamos los fines de semana. Hacemos nuestra planeación. Ellos ya saben qué es lo que tienen que hacer. Ellos ya saben cuáles son las expectativas que tenemos sobre ellos. Pero, ciertas mañanas, como quiera abajo, veo a Alan sin tachetas. Él es nuestro desarrollador junior. Es un chiquito. Entonces, pues, le damos ahí un poco de espacio. Le pregunto qué pasó con los tantos pacientes, sus zapatos. Y su respuesta es, es que no me la diste. Pero el problema no es que ya no lo tenga o que necesite el niño. El problema es que no lo comunica, no lo dice. Cuando le estoy preguntando, ¿ya estás listo? Él me dice sí. Siempre dice un sí, siempre dice un sí. Entonces, la comunicación es algo muy importante que ustedes necesitan tener en sus equipos. En sus equipos de trabajo. El poder comunicar. No asumamos que los demás miembros del equipo piensan igual que ellos. No asumamos que saben exactamente lo mismo que sé yo. Es necesario tener esa comunicación. Y también, otro punto de no comunicar es que no nos lleva a tener colaboración, como lo comentaba Estela. La colaboración es necesaria para que un equipo de trabajo funcione. Es como mejor logramos los éxitos con todo lo que estamos haciendo. Es donde hay, donde compartimos, donde trabajamos en un equipo, nos apoyamos, pedimos ayuda. Nos dan ayuda y podemos colaborar mejor. Entonces, sabemos que quien ayuda a generar un plan, no pelea con el plan. Entonces, por eso, yo involucro a mis hijos en hacer esa planación. Ellos ya saben qué se necesita. Ellos ya saben qué es lo que deben de hacer. Y ellos aportan al plan. Y como yo les ayudo a que generen ese plan, dándoles la visión y los objetivos para que sepan qué es lo que se necesita lograr. Y esto lo he visto en diferentes organizaciones. Diferentes resultados en equipos de trabajo donde no saben cuál es el objetivo, no saben hacia dónde van, contra organizaciones y equipos que sí lo saben. Y eso les ayuda a ser más comprometidos con lo que están haciendo y hacia dónde van, porque lo conocen. Bueno, en mi transformación, el camino hacia transformación ágil, he logrado ver diferentes cambios, como lo mencionaba, en organizaciones. Lo veo en mi familia. Entonces, veo que no solamente, como mencionaba, no solamente es algo que aplica de 8 a 5. Sino es algo que los valores y los principios, si los metemos en todo lo que hacemos, en todas las decisiones que tomamos, nos ayuda a ir en la dirección correcta hacia donde queremos ir. Entonces, mamá, no tengo calcetas. Pues, keep calm and be agile. Gracias.